Al parque de Ciudad Quesada, después de una etapa donde han recorrido más de 200 kilómetros, la más intensa, la más larga de toda esta Vuelta a Costa Rica, están ya trabajando en estos últimos kilómetros, una etapa donde realmente se trabajó a un ritmo tranquilo, por la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer los muchachos y que van a tener en sus piernas, pero que dio grandes emociones, una caída hoy, lastimosamente, no la habíamos tenido en el pelotón, una caída masiva que dejó por fuera a Mauricio Neiza del equipo Orgullo Boca Yacá, pero que por dicha no pasó a más, sí quedó fuera de competencia, pero está completamente bien, solo escoriaciones y allá vemos la caravana, ya se acerca Freddy, vemos a los primeros oficiales de tránsito que vienen encabezando este pelotón, que están en el último kilómetro de competencia. Ya muy cerca de la meta, la caravana muy cerca de la meta, los motorizados de tránsito, lo tenemos a Pablo Vargas, viene Pablo Vargas a 200 metros, Vargas, Cuba, Cuba, también se acerca Campagnoni de Cuba, viene Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Pablo Vargas, número 36 y Campagnoni se quedó, se viene acercando a la meta, 50 metros Campagnoni, 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 Campagnoni también logra llegar, Copenay es el segundo, Campagnoni el primero, Copenay segundo, Campagnoni primero, es Cuba el ganador, Cuba el ganador, y Campagnoni se deja la meta aquí en Ciudad Pesada. La distancia con respecto al pelotón, bastante Anayansi, mucha distancia, aquí tenemos el ingreso también del tercer lugar, tercer lugar, Juan Carlos Rojas. El número uno y el número 53 en el cuarto lugar, número 53 y viene el grueso de los pedalistas Anayansi. Un gran trabajo el que hizo el costarricense Pablo Vargas, Campagnoni trabaja muy bien en ascenso y también es un hombre que cierra bastante bien, se lleva el cierre y la etapa del día de hoy, la tercera de esta vuelta a Costa Rica es para Cuba. Bueno, ya empiezan a ingresar también el grueso de los pedalistas a poca distancia del ganador Campagnoni de Cuba, que es el hombre número 36 que ingresó a esta meta en el primerísimo lugar. El segundo lugar para Costa Rica, Pablo Vargas se quedó como unos 100, 150 metros en este ascenso que logró superar el cubano, el cubano que levantó los brazos al ingresar aquí a la meta del Banco de Costa Rica, ingresa el número 44 de Pizza Hut, también City Economy y Renta Car ingresa y poco a poco van a ir llegando los demás pedalistas Anayansi.